Me he dado cuenta de una verdad Yo sé muy bien lo que tengo que hacer Tan me gusta vivir a mi manera Yo soy un hombre complicado tal vez No me preocupas si me puedes ver Y yo no hago planes muy lejanos Tienes que vivir porque la vida continúa Voy después Y pensando no vale la pena Si no tienes algo que perder Voy después Y debes preguntarte si no me he tratado Todo lo que puedes dar Y no es malo ser un perdedor Si tú en ello eres el mejor Estoy gozciendo el mismo idiota Trabajo duro para no trabajar Y me pregunto hasta cuando podré En mi camino no puedo encontrar He cansado de correr el círculo Si no ha avanzado Voy después Y intentarlo no vale la pena Si no tienes algo que perder Voy después No debes preguntarte si no me he tratado Todo lo que puedes dar No debes preguntarte si no me he tratado Es un perdedor Y no un perdedor Voy después Voy después Yo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!